Ah, al fin un poco de paz. Le cuento que estuve en Tucumán con los compañeros y... ¿Eh? Sí. La billetera, qué hijos de su madre. Bueno. Pero bueno, le agradezco. A veces con la muchedumbre. Sí. Gracias por atenderme, licenciado. ¿Cómo, cómo? No es ningún favor. Bueno. Me gusta que haya venido con Dylan, además. Sí, sí. Qué amoroso, ¿eh? Me da una imagen a mí más bueno, más tierno, más simpático. Se queda quietito. Es un amor. Es muy obediente, parece Sergio Massa. Pero ahora lo importante es que los principales periodistas, los más influyentes, me ven rubio, moderado y de ojos celestes. Yo lo llamo el efecto 47%. Ah, un número mágico, probablemente. Hay que jugarle a la quiniela ese número, es 47, es el muerto. Sí, yo no juego en general. Ahora ha salido el 32, pues después nos vamos a averiguar. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar? A trabajar en serio. Ahí va. Esta constitución ha quedado absolutamente desbalanceada. No, no, no. ¿No qué? No, 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 no. Nadie me va a convencer de cambiar la constitución. Al menos eso es lo que tengo que decir.